Hola muy buenas, a continuación les mostraremos un análisis biográfico de Anika. Recuerde de suscribirse y activar las notificaciones. Empezamos en menos de 15 segundos. Estamos a punto de empezar. Esta atleta de Salto de Pértica actualmente tiene 29 años. Su altura es de 1 metro 75. Compite por Canadá, aunque nació en Texas. Anika Newell hizo su debut olímpico en Rio 2016, después de terminar segunda en el Campeonato de Canadá. Decidió competir con el país de Canadá, a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Canadá siempre fue un hogar lejos del hogar, especialmente con su abuela. A principios de 2018, terminó séptima en los juegos de la Commonwealth en Australia. En enero de 2021, estableció una nueva marca personal bajo techo de 4'70. Al aire libre registró 4'60 en mayo. Sus segundos Juegos Olímpicos fueron Tokio 2020. Llegó a la final y quedó la quince por el fallo de sus tres intentos en la altura inicial de 4'50. Están viendo las imágenes en la competición de Innsbruck, donde Anika también realizó 3 nulos. ¿Por qué un atleta de élite puede hacer 3 nulos en su primer salto? Entender las causas del fracaso es el primer paso para hacerle frente y superarlo. Las sensaciones desagradables que produce el sentir que el deportista ha fracasado son un obstáculo importante que impiden que demuestre su mejor versión. Existen muchas razones que pueden desencadenar el fracaso deportivo. Pero en la mayoría de los casos se produce cuando los resultados que se obtienen no coinciden con las expectativas del deportista. No solo eso, también se puede experimentar el fracaso cuando se siente que se ha fallado al entrenador o a los compañeros de equipo. A continuación, Anika está a punto de hacer su salto. Mira la pértiga, se preocupa, muestra cara de concentración, preocupación. Saber detectar las causas del fracaso es una tarea fundamental para regular las emociones negativas y evitar que se produzcan un empregamiento en el rendimiento deportivo. Anika solo sabe ella que le pasó en esta competición. A lo mejor el Yatlak, el competir en otro continente, se despide. Se despide ya de la competición tras tres nulos en 4'26. Ella tiene un récord de 4'70. Estamos convencidos que para el futuro Anika no tendrá estos problemas. superará este fracaso y lo conseguirá. Estamos convencidos que Anika le espera un gran futuro. Pero tiene que superar estos errores en la alta competición. Si no superas estos errores, al final no te puedes convertir en un gran campeón. Ya es una guerrera, ya es una top, pero le hace falta ese final para rematar en las grandes competiciones. A continuación, os presentamos su perfil biográfico. Es campeona nacional en Canadá una vez y quedó dos top 8. en la Commonwealth. Más adelante veremos fechas. Estas son sus marcas de aire libre, su mejor marca 4'60 2021, pero su mejor marca está en indoor, 4'70 el 2 de enero de 2021. Como podemos ver, ha competido en dos Juegos Olímpicos. El último en Tokio 2020 quedó 15, llegó a la final y también competió en Rio 2016. En los últimos mundiales de Oregon 2022 quedó a la novena con una marca de 4'45. También competió en los mundiales de Londres. Quedó 12 en la final. A continuación, les mostramos dónde está su tope, su límite, su récord personal de 4'70. Solo lo ha saltado una vez. Su límite, su regularidad está entre 4'40 y 4'50. 4'30 lo tiene que saltar perfectamente. Actualmente este año 2022 está a la 33 del ranking mundial de salto.com.p. ¡Suscríbete al canal!